Buenos días chicos, ¿cómo están? ¡Feliz miércoles! Hoy estoy feliz Hoy estoy contenta porque Peter me va a montar Las cuartinas y a lo mejor se va a escuchar Menos eco aquí en el En el estudio Él no me lo había podido montar porque pues ha estado ocupado Haciendo cositas, entonces es por eso Pero el día de hoy me lo va a hacer Y también el día de hoy Pues vamos a armar estas sillas que llevo Ya días diciendo que lo vamos a armar Y no lo hemos armado, pero el día de hoy sí lo vamos Pues armar y se los quiero ya Mostrar y no solamente se los quiero mostrar Quiero ver cómo pues se ve la cosa Así que sí chicos Y también, bueno ahorita vamos a desayunar Peter está haciendo desayuno Voy a poner a editar para subir la flor El día de hoy y ya pues No estar así de que no le subo por varios días Y también tengo que trabajar Tengo que hacer mi campaña Ya saben con lo de las bases Así que eso lo vamos a hacer El día de hoy señores Hoy nos toca trabajar Peter iba a ir para Orlando Y se iba a quedar allá Pero obviamente le dije que yo no me iba a quedar aquí sola Y no porque me dé miedo ni nada Sino que Bueno, en la noche Dormir no sola No me gusta Entonces Pues nada Voy a ir y voy a aprovechar a ir chicos Porque quiero comprar varias cosas asiáticas Y tenerlo aquí en la casa Así que pues también voy a aprovechar Para ir y poder comprar esas cosas Que necesito comprar Y que quiero comprar Así que bueno Nos vamos Le dije que Hoy no Porque obviamente tengo que trabajar Tengo que hacerlo en mi campaña Y tenerlo listo Y pues ya lo de las sillas Pues también tengo que tenerlo listo Obviamente Y bueno Él me prometió Que hoy me iba a hacer las cortinas Y me iba a ayudar a armar La La silla Así que mientras él hace eso Yo puedo estar pues Trabajando ¿Me entiendes? O sea puedo estar editando Puedo hacer mi Mi Campaña Y bueno Bueno Así que eso es que vamos a hacer El día de hoy No puedo esperar a ver Aquí con cortinas Porque le va a dar como un toque Saben Aquí a la A las ventanas Y al cuarto Completamente Entonces pues Eso quiero Ya Y pues todavía me hace falta Comprarle el cosito de aquí Pero no sé todavía Oh Y mañana Y cuando nos vayas hablando Voy a aprovechar Voy a desarmar ese árbol chicos Porque el árbol que está Allá afuera Donde están las fotos Lo voy a desarmar chicos Porque honestamente I don't like it O sea no No me gustó Se ve demasiado Extremadamente Falso Porque es Extremadamente Verde Es un verde Que es Que No 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 O sea Es too much O sea Es too fake Too 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 fake Ok baby Peter me está diciendo Que la comida está ready Pero sí Quiero mostrarles Quiero verlo Oh Y por cierto Ahorita lo voy a mostrar Nos acabamos de levantar Entonces no he hecho la cama todavía Pero les voy a mostrar Al final me dijeron Quédate con la sábana Me quedé con la sábana Le voy a hacer sendera No amo el color Porque Como que cuando estaba En el paquete Se veía como más beige Y cuando Ahora lo pongo Lo tengo ahorita en la cama Se ve como un color salmón Pero bueno Lo voy a dejar Porque obviamente ya lo usamos Y segundo Lo voy a dejar Porque No quiero usar blanco Hasta que nuestra agua Se acomode Mientras yo estoy aquí Editando chicos Peter se va a poner Arreglar aquí las rocas Para que Bueno ahí donde les mostré ¿Se acuerdan? Donde vamos a poner Todas las matas Y todo eso Entonces Él lo está ahí Poniendo lindo Y como les dije Ya se va a venir Bueno hoy es spring ya Hoy es el primer día De spring No es hoy baby 21 21 Sí Ah Todas esas rocas que están ahí Él lo voy a poner ahí No se ve porque Estamos en contraluz Pero Se acuerdan que se los había mostrado Porque ahí vamos a poner plantas Y así Y así Chau Chau Terminamos de editarles Chicos Me voy a ir a dar Una arregladita Y chicos Esta casa yo no entiendo El aire funciona Demasiado Demasiado Ah No he hecho la cama También lo voy a hacer ahorita Y nos vamos a poner a trabajar Comitan allá eso Ahorita la vamos a recoger Que esa es la sabana Que pongo de decoración Y bueno aquí Peter tiene Una chaqueta Pero ¿Qué les iba a decir? No Me voy a arreglar Porque Pues voy a grabar Obviamente ya terminé de editar Ahí está la sexta ropa Que todavía no he guindado Y es otra No es la misma creo Es otra que lavamos Que hay que guindar Pero creo que Tengo que revisar Porque creo que Tengo que comprar Más gancho de ropa Y bueno Hoy también vamos a ir a A Walmart Y a CVS Creo que les había comentado Pero nada Déjenme Me voy a arreglar un poquito Me voy a cambiar Para hacer este video Y tenerlo listo Por lo menos el video Ya está listo Y ahorita como les digo Les muestro la cama Que les digo Que cuando lo agarré Era como beige Así como el mueble Y ahorita es como salmón Pero ya se lo voy a mostrar Cuando lo arregle Ya hice la cama chicos Pero les quiero comentar Que les juro que La gente no sé Por qué se mueren Por los Dyson Yo odio los Dyson Para mí Es lo peor No voy a generalizar Pero en aspiradora Es lo peor Este es nuestro segundo Y ya está empezando A Literalmente A joder Miren Ven como hacen Como que Succiona Para Succiona Para Succiona Para Succiona Para O sea Miren O sea No lo puedo creer Y les puse una batería nueva Porque saben que nosotros pusimos Esta de Dyson De De DeWall Y nada chicos O sea Miren No hace No chupa corrido O sea Les juro que Para gastar 500 dólares En una cosa que no sirva Mejor cómprense otra cosa Porque esto Dyson No se los recomiendo Pero bueno Les muestro No se ve casi Que Por eso es que yo dije Bueno se lo voy a dejar Se lo voy a poner Porque No se nota Mucho Las sábanas La sábana de abajo Ven Pero es Definitivamente Un color como Salmoncito Me entienden No es Como yo pensé Que era beige Como las almohadas Estas decorativas No es así Pero bueno Se lo dejé Por lo que les digo Que pues No se nota Adentro para nada Y Esta cobija Me gusta Me gusta mucho Pero si Siempre se va a ver Así como arrugadito A menos que de pana Te pongas a plancharlo Pero pues A mí no me molesta No le doy como importancia De tener que estar planchándolo Para mí Que tenga un poquito Así como de movimiento No me molesta para nada Pero me gusta bastante Y he visto que muchos de ustedes Lo han Miren para dónde va el loco de Peter Seguramente va a ir a buscar el correo Ahora nosotros usamos Es la bicicleta para todo Para todo O sea Es lo máximo Pero bueno Lo que les decía He visto que muchos lo han comprado Pero bueno Déjenme Ya me voy a arreglar Bueno ya me di una arregladita chicos Así Para hacer el video Pero Saben que Miren como tengo las uñas de feas Así que voy a hacérmelas rapito Voy a hacérmelas de gel Ya que eso es así Un dos por tres Y listo ¿Qué hora es ahorita? Porque pues Hay que comer No yo creo que un tuna sandwich O algo así Porque no me va a dar tiempo De ponerme a cocinar Entonces lo voy a decir a Peter Que se lo haga Para yo pues No retrasarme Pues en el trabajo Así que Nada Voy a hacerme las uñas rapito De gel Y a trabajar Ya me hice las uñas chicos Me las hice de este color Y este se llama Tiffany Red Está lindo Ustedes saben que a mí siempre Me han gustado los colores Así Ahorita tengo como aceitico ahí Y ya Ahora sí A trabajar Oh my god chicos El frío está De locos Que no me puedo quitar esto Lo que pasa Hoy está fresquecito Y ayer estuve haciendo mucho frío Pero bueno Ya me estoy arreglando Para hacer el video Voy a hacerme los ojos Llevo tanto Tanto tiempo Sin Sin maquillarme Maquillarme Como tal Pero voy a hacer algo Sencillito En los ojos Como para tener Colorsito Y Probablemente me ponga Pestañas Pero no para dejármelo Después me lo quito Porque Ahorita como que Tengo las pestañitas Me están creciendo Otra vez O como que las tengo Un poquito más largas Entonces no quisiera Como que Dañármela Saben Pero sí Voy a poner pestañas Para Para verme Un poquito mejor Y lo que me estoy colocando Aquí Que es lo que me gusta A veces hacer Que sea como Rápido Es simplemente Colocarme Bronceador Que es lo que yo hago Normalmente Y ya Entonces te hago Un poquito De colorcito En los ojos Estoy pensando A ver si Hacerme un delineado O algo Probablemente No No creo Y mientras me pongo A grabar Peter Va a hacerme Las sillas Las voy a ir Armando Ok Así me lo voy a dejar Abajo A veces me echo Un poquito También Claro Necesito Una brocha Más chiquitica Pero Un poquito Nada más No soy mucho De pintarme Como la partecita De abajo No Soy tan fan Ok Ahora déjenme ver Dónde tengo Estas cosas En las pestañas Porque no tengo Ni la más mínima idea Ya lo encontré Lo que no sé Si tengo Pestañas Así tengo Yo la otra vez Compré Estas son mis favoritas Me gusta bastante Esta me la recomendó La hermana de Peter Hace tiempo Mi cuñada Pero yo Compré No me acuerdo Ah Yo estaba utilizando Las 12 Para la boda Yo estoy utilizando El 12 Pero me arrepiento Un poquito De haber utilizado Las 12 Porque casi No se me notaba Como mis pestañas Yo creo que Para Creo que Me hubiese quedado Más bonito Utilizar las 14 Especialmente Cuando Tengo Un maquillaje Como un poquito Más pronunciado Si no tengo Maquillaje tan pronunciado Puedo utilizar La 12 Sin ningún problema Pero Me hubiese gustado Eso es lo único De mi boda Que me hubiese gustado Porque yo Me puse Mi propia pestaña La chica no me lo puso La chica me maquilló Bonito Pero Eso es lo que me pasó Que me hubiese gustado Unas pestañas Más Más Largas Y ahora Déjenme buscar El pegamento Y todo eso Arreglar un poquito Las cejas Aunque no necesito Como tal Porque ya saben Que tengo La microblading Y esta vez Pues las tengo Como yo quería Muchas personas Y que no No te las hagas Tan gruesas Que no sé qué Ta 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 Mi idea nunca fue Hacerme las gruesas De que De que Me iba O sea Que me iba a abarcar Todo No Mi idea era Como más que todo Tapar Como un pelito Que yo tengo Por aquí Y eso era todo Cuando me las hice En el momento Si se veía Súper Como que Boom Too much Pero ya luego Se veía bien Ok Déjenme buscar El pegamento Chicos Tengo una idea No tengo absolutamente Nada Porque primero Ya no me maquillo Casi Y segundo Si no lo encuentro Pues me va a tocar No ponerme Porque Así Pero debe Estar Bueno Déjenme buscarlo Porque ya se me va a descargar La batería Y Tengo que cambiarlos Pero si me quiero Poner pestañas Ya pirito Miren Se va a poner a Hacerme Lo de las Sillas Que ahora se va a querer A dueñar De mis sillas Dice Oh wow Para que no se pierda Así que bueno En eso Se va a poner Ya les voy a mostrar Como queda Listo chicos Ya se grabó El video Y como les dije Estas bases Que la verdad Están increíbles Muchas personas Por cierto Me han preguntado En mis redes sociales Que que base Utilizo Que como hago Para que la piel Se me vea radiante Por ejemplo En los ríos Que hago Siempre se me ve Como el rostro jugosito Y la idea De todo esto Es tratar De utilizar Pues bueno Es tratar De utilizar Bases Como esta De Lluvia's Play Primero es ligerita Y segundo Es luminoso Entonces te da Es como ese look Así como juicy Dewey Y la verdad Pues me encanta Y la verdad Me encantó I like it Así que nada Ya terminamos Así rapidito Lo bueno Lo bueno de los contenidos De Reels Y todo eso Es que son Súper rápidos Entonces Eso es lo que Me gusta En comparación Con antes Ya saben Cuando yo hacía videos Pues era De sentarme Y hablar Y esto Y lo otro Ahorita Lo haces así En un abrir Y cerrar de ojos Así que Nada Yo ya estoy Ready Lista La verdad Me encantó Y otra cosa Que como ahorita Ya no se usa El maquillaje Tan como pronunciado Ni nada por el estilo Sino más como natural Yo siempre lo único Que hago es echarme Como un ruborcito Y ya Ya ni siquiera Me contorneo Ni la nariz No me contorneo Absolutamente nada Y la verdad Me gusta I like it Pero bueno Ya saben que Siempre que termino De grabar Voy y me lavo Este rostro De una vez Wow Miren que lindo Baby It's pretty Very pretty Chicos Está Espectacular Les digo que Cuando yo lo elegí Yo no sabía Que era así Bellísimo 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 ¡Suscríbete! 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 Que yo quería que todo combinara Que esto y lo otro Y ya luego definitivamente aquí en la casa nada combina Pero sin embargo se pueden dar cuenta que es blanco Y obviamente el blanco combina con todo Y la madera de ahí abajo combina con la mesa Pero como les digo, con la alfombra esto se va a ver totalmente diferente Con mi jarrón allí No lo he encontrado y por eso no lo he comprado Porque no he encontrado a uno que quiera que vaya ahí Pero así va la cosa Lo único que sí quiero chicos tratar de ver si puedo planchar esto Lo voy a preguntar a Yami a ver si me puede prestar su plancha para plancharlo Para que no me quede así Lo quiero planchar a ver cómo se ve planchadito Y esta tiene cama y quiere acostarse aquí Ah, esta tiene cama y se quiere acostar aquí Mi mamá Así que bueno, yo estoy encantada con estas sillas, la verdad Están divinas, divinas, divinas Está perfecto, me encanta muchísimo, muchísimo Así que abajita en la cajita de información les dejo el link de estas sillas Un cupón de descuento Y la página, obviamente, de la compañía que se llama Ernest Está increíble y ustedes saben que ellos me mandaron también el vestidor que está en nuestro cuarto Muy, muy lindo, de verdad Y Peter quiere que les diga también, porque acuérdense que lo armó Tiene resorte, entonces está bien cómodo, ¿verdad? Está súper cómodo Por lo menos el de ahí no viene con resorte Eso es lo que está diciendo Peter Bien, bien rico está Miren, voy a hacer, tenemos que salir en un ratico, pero voy a hacer esto Cuando salgamos lo apago Pero ayer hice pollito desmenuzado Y voy a hacer como una cremita Que tiene papa, zanahoria, tomate, diente de ajo, cebolla Lleva también perejil o cilantro, tengo que comprar Así que si vamos, pues lo compro Y pues condimento como sal, pimienta, paprika, ajo y así Pero sí, eso es lo que vamos a hacer ahorita Es más, lo voy a echar de una vez No va a salir mucho, es un poquitico nada más Para comerlo ahí con el pollito A lo mejor hoy Me alcanza como para hoy, mañana Bueno, ya Peter me puso los brackets Los pie de amigo Pero a mí me toca ahora abrir la cortina Y ponerlo Pero no sé si ya hoy me de tiempo Porque vamos a salir Por lo menos ya lo tengo puesto ahí Disculpen que estoy en contra de luz Y esto se va a ver bellísimo Miren chicos, ya está lista la cremita Así que Peter dice que vamos a tomarnos un platico Para que tengamos algo en la panza Porque creo que van a ser las 6 Y podemos ir a hacer nuestras diligencias Y lo bueno es que como ahora se oscurece tarde Pues buenísimo Así que voy a servir Vamos de salida chicos Vamos a hacer estas diligencias que ya les dije Y yo me puse suéter Ahorita en la estación frío Pero seguramente más tarde Y seguramente en Walmart Así que mejor me traigo suéter Nos paramos aquí en AutoZone Porque Peter tiene que, no sé Hacer algo con la batería ¿Se acuerdan que se le descargó? O se le dañó, no sé Entonces él se va a bajar y lo va a hacer Yo me voy a quedar aquí esperando por él Chicos, y los invito a que hagan Esa cremita Queda muy, 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 muy rico La verdad me gusta bastante Especialmente cuando tengo el pollito así Súper rico Imagínense que a Peter le gustó Así que si a él le gustó Es porque Pues estaba bueno Me parece demasiado chistoso Cada vez que me pongo suéter Y tengo Una franelita con Con esto Pero sí, estaba rico Y fue chévere que nos los comimos Así como para tener algo en la barriguita Porque ya son las 7 Pero también cuando llegue a la casa Vamos a comer Platanito O tajada Tajada al horno Pero obviamente no lo hago en el horno Sino que yo lo hago en el air fryer Y arrocito Chuleta Y ahorita cuando vayamos a Walmart Desde hace varias semanas He estado ya pensando en comer ese Ginger Ginger dressing Esa ensalada con ginger Lo vamos a comprar para Comernos eso también Y necesitamos comprar agua Porque no tenemos agua Chicos Estoy diciéndole a Peter Que para ver si Por mientras Compramos El La cosa esa Que tú pones El pote grandote Ese de agua Saben Y que tiene para frío Para caliente Porque Imagínense Está comprando a cada rato Botellas de agua Es too much La cosa que pasa es que Yo era la única que tomaba Y ahora Peter está tomando también Porque Pues El antes se tomaba el agua así Ay yo creo que les estaba diciendo esta mañana Pero creo que se me descargó la batería O me llamaron No me acuerdo El El agua está así Porque primero que nada Es de pozo Segundo A lo mejor Cuando uno le dé más uso Y más uso Mi suegro dice que Por lo menos donde él vive Era así Y con el tiempo Y eso De tanto uso Pues Se va como que Limpiando un poco Y ya no tiene tanto ese hierro Porque eso es lo que tiene Entonces Vamos a ver que pasa Y Bueno Peter dice que Él quiere otro filtro Pero ese filtro Es como Mil y pico de dólares Es caro Y da tristeza Que no vaya a funcionar Porque imagínense Nosotros aquí tenemos Como ocho filtros Y ese es el único problema El El hierro Y eso que Tenemos algo para el hierro Pero de todos modos No O sea No No está funcionando Llegamos a Walmart Ya que pues está al lado Vamos a hacer Estas compritas Que les acabo de decir Ya tenemos varias cositas aquí El otro día Y el otro día vine a buscar Fresas orgánicas Y no habían chicos Y hoy pues si hay Ay Menos mal y lo revisé No me lo voy a poder llevar Porque Todos están podridos Ya no me lo acabo de revisar Chicos Llevo más Kiwi Porque estaban buenísimos Así que Agarré más Pero estamos pidiendo jamón Para llevarnos Como vamos para Orlando Podemos comer sándwiches Ya se hizo de noche Y ya salimos aquí Con las cosas Y ahorita vamos para Tractor supply Tractor supply chicos No sé que vinimos A comprar esto baby A comprar de eso A eso vinimos Nada más La comida aquí es más caro Y no ponen tantos huevos Ese de abajo baby Right there Y ese Ok Vamos A lo que vinimos chicos Look at all the plants Vegetables Sí Vegetables Herbs and vegetables Oh look for the log cabin O ese puedes agarrar baby No It looks like it's open This one's sealed very nice Ok Ahora sí A casita Monos Vamos a llegar a la casa Y miren donde me dejan Una caja chicos Ahí Normalmente la gente Nos deja las cajas Al frente De la casa Pero miren donde me lo dejaron Eventualmente como nosotros Vamos a cerrar aquí Por los perritos Vamos a Obviamente nos lo van a dejar aquí Pero Por mientras normalmente van Y nos lo dejan Entonces Peter lo está agarrando Ya estoy haciendo de cenar Porque bueno Ya son las 9 de la noche Pero nada Vamos a poner Voy a poner estas cosas Cereal Oh mio Miren esta es la salsa Que les decía Mmm Que vamos a comer La ensaladita rica Peter tiene hipo No sé por qué le dio hipo Agarramos leche ¿Qué más? Queso Esto que nos gusta Café Miren el café grandote Que agarró Peter Y él prefiere hacer de esto Que el del beans Lo que pasa Bustelo no tiene de beans ¿Verdad baby? O bueno no ¿Qué más? Bueno La ensalada Para ahorita Kiwi Que están deliciosas Eh Blueberry Coe Pego blueberries Eh Cream cheese De Salmón Love it Y jamón Para hacernos sanduichitos Que más Cuando vayamos para allá Y pasamos a C10 A comprar vitaminas Fish oil Y miren Este tipo de vitamina Me lo recomendó ya hace tiempo La dermatolo Que es bueno para las uñas Cabello Y todo eso Entonces agarramos eso Y fish oil Así que nada Voy a poner todo esto Mientras estoy haciendo ya el pork shop Ya vamos a comer chicos No frijolitos Pero si ensalada Ahí está Con platanito A Peter no le gusta el plátano Con queso Su ensaladita Con la salsa Así que se están comiendo ¿Cómo se dice baby? Buen provecho Buen provecho amigos Me eché un rico baño chicos Que delicioso La verdad Uff Estoy prendiendo aquí la luz Porque ahorita Peter va a apagar la luz De arriba Ahí está Pero nada chicos Allá A descansar Hicimos bastante el día de hoy Tuvimos un día productivo Y nada Pues A descansar Ya Mañana pues Nos vamos a Orlando Ya saben Y bueno Las cortinas no las puse chicos Solamente puse el palo Y ya Así que cuando regresemos De Orlando Pues lo voy a poner Y se lo voy a mostrar Pero nada Me voy a pasar ya A despedir a ustedes Que gracias como siempre Por estar aquí Gracias por el cariño Gracias por sus lindos mensajes Siempre La verdad se los agradecemos muchísimo Les mando un besote Y nos vemos En el vlog de mañana Bye 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 ¡Adiós!